Volvimos a Jack, que es el fumeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién quiere elegir? No, 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 no. ¿Quieres alguien? ¿Quieres un apéritif? ¿Quieres bien? ¿Qué voy a tomar? Voy a tomar un ver de vino rosé. ¡Todo de suito! ¡Un ver de vino rosé! ¡Un ver de vino rosé! ¡Un ver de vino rosé y el pein! ¿Quién es el apéritif? ¡Muy, está bien! ¡Metez-lo en la respiración! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Losive! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.